Bueno, y aquí con el marco imponente de Costa Fortuna, finalizamos la celebración del 20 aniversario de haber aprobado el primer examen de can rastreador grado 1, con fecha 30 de noviembre del año 2002, con el ejemplar Barbie de las Misiones. Y con nuestro otro ejemplar, Ey, que fue un pastoral, el hecho de haber aprobado el can de guardia grado 1, siendo este el único caso hasta el día de hoy en que una campeona de belleza como fue Eyke, campeona en categoría de hembras seleccionadas en el año 2001, y campeona del cincuentenario de la SBU, ambos en el año 2001. A todas aquellas personas que nos han ayudado de manera anónima, mi más sincero agradecimiento para todos ustedes. Hasta siempre, y lo mejor para todos ustedes.